¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jesús, por su regalo Y me pone, gracias por el K-pop victory ¿Pero cómo que por el K-pop victory? Da igual, bueno Yo te envío el agradecimiento ahí ¡Ah! K-pop, vale, o sea, sí La manita esa, digo, es que me ponía ahí el mensaje Y digo yo, pero ¿qué leches es esto? Vale, vale, nada, tío, muchas gracias, tío Siete mesazos ya Creo que al suscribirme ha desbloqueado un emoji ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me tengo que poner con eso, eh, que me voy a poner, eh Lo que pasa es que estoy de trabajo hasta arriba Y tengo que quitarme curros Tengo que quitármelos Y a ver si A ver si me quito unos cuantos y ya empiezo A cambiar unas cositas Además, ya os voy a presentar algunas cosas también dentro de poco Que molan bastante Y me gustaría enseñaros pronto En el canal, entonces bueno Lo dicho, ¿no? Vamos a mirar un poco los WIPS Vamos a mirar los trabajos del treto de la semana Si queréis alguna crítica o lo que sea Pues me podéis decir sin ningún problema Y luego ya Eh, 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 presentamos el nuevo reto ¿Vale? Pondré, eh, bueno Os dejaré elegir como la última vez Eh, personajes a vosotros Hacemos una encuesta Y el que más votos tenga Pues, eh, sea el siguiente personaje Por ejemplo, ¿vale? Entonces hacemos como siempre Entonces, bueno, estamos aquí en Discord A ver, vamos, eh ¿Harás algún directo nuevo del Assassins? Eh, puede ser, puede ser Me lo va a pillar Pero, pero la verdad que seguramente El Assassins no vaya a jugarlo Hasta pronto igual Diciembre O sea, lo voy a comprar de salida O sea, de hecho lo tengo reservado Pero seguramente no me va a dar tiempo De jugarlo hasta diciembre Porque Entre los curros Entre tal Por ejemplo Me llegó el Ori también El primer Ori El segundo ya me lo pasé Al 100% Y es una maravilla de juego El primero lo tengo ahí Instalado, tío Tengo unas ganas de jugarlo Y no hay manera de De pillar un poco la La consola, ¿no? Pero, pues ya digo Seguramente con el Cyberpunk Eh, mi tiempo a los juegos Dedicaré al Cyberpunk Y después Cuando me lo termine O cuando ya tenga un poco Más de tiempo de navidades O así Pues igual le doy al Assassins Pero ya, ya digo Es que Demasiado, demasiados juegos Jeje Pues nada, será el pecado De navidad para nosotros Eso es, eso es Jeje Pero bueno Antes de nada Antes de jugar a Assassins O cualquiera Me voy a pasar el Harry Potter Y la cámara secreta Tanto de GameCube Como de esto Ah, por cierto Que no os he enseñado Bueno, os enseñaré en el directo De Harry Potter Que Bueno, es que No sé si contar esta historia Bueno, que es sencilla Sin decir nombres Yo tenía Un Harry Potter ¿No? O sea, el Harry Potter De GameCube Le dejé a un amigo Un amigo No me lo devolvió ¿Vale? Y hasta el día de hoy Ya que han pasado 15 años O 20 o no sé ya Cuántos años han pasado ya Y entonces he decidido Pues comprármelo ¿No? Y me lo compré De segunda mano Y me llegó Y está impoluto O sea, pero o sea Como si fuera nuevo ¿Eh? O sea, increíble Y tengo Me he comprado otra vez La Harry Potter Y la cámara secreta De esto De GameCube Me hace mucha ilusión Porque es que encima Son de esos juegos Que yo recordaba Hasta donde me lo compraban Mis padres Tío, o sea Y por desgracia Se lo quedó Se lo quedó Por eso no me mola Dejar juegos a la gente Y cosas así Porque tengo experiencias Un poco chungas Pero bueno Ya dicho esto Vamos a Vamos a lo que Tenemos que ir Que es a A corregir Entonces Bueno, a corregir A mirar un poquito primero Que tenemos por aquí Tenemos de Sergio ¿No? Sí, Sergio Gutiérrez Aquí que está haciendo Superman de Bueno, de mi curso Por ahí arriba ¿Vale? Vamos a mover un poquito esto Que está bastante guapo Ya veis como Como va consiguiendo aquí Las formas bastante guay ¿Vale? Ya veis un poquillo Ha cambiado de base Ha hecho otra Otra base Está en el blocking De la base y tal ¿Vale? Ya veis que Bastante Bastante chulo Muy guay Muy guay Gaicho Zavara Tenemos aquí Ahí está haciendo un ejercicio ¿Vale? De Bueno Con la calavera y tal A ver gente Estudio de torso Está estudiando el torso Bastante guay Lo que te diría Sí que es Estirar un poco el torso Aquí ¿Vale? Estirar un poquito El torso por aquí Pero bastante Bastante guay Zavara 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 Aunque este Zavara ¿Este lo vimos? No, no Vimos el whip anterior Me parece Bastante guapo Ahí está trabajando Las telas Tiene bastante curro De telas Este Por decirte algo Te diría Fíjate en el brazo Lo fino que es el brazo ¿Vale? Y fíjate en lo corto Que es la parte del bíceps ¿Vale? Lo tienes un poco largo ahí ¿Vale? Y justo el antebrazo Es muy largo Y aquí tienes un poquito Más corto ¿Vale? Pero muy guay tío Muy guay el El personaje Por aquí tenemos Darmen Darmen un clásico Ya de por aquí No sé si está por aquí Pero vamos Ya es un clásico A ver qué pone por aquí Pues nada Yo la cámara secreta Lo jugué en el ordenador Sí Será supongo La misma versión Ah, no, no No es la misma versión No No era la misma versión Había tres versiones Me parece distintas Aquí tenemos Darmen Ahí con Dragon Ball GT De Goku De Super Saiyan 4 Bastante Bastante guay ¿Vale? Aquí seguimos Con los whips Hay bastante guay Los materiales también Mola La roca Mola bastante Tenemos por aquí Ciber Retro Ahí a tope Chaval ¿Vale? Esta es la lengua Supongo Ahí del bicho Bastante guay Bastante guay Los trabajos Que habéis ido poniendo Por aquí El pisto Bastante Bastante Bueno Me gusta bastante Una cara Bastante manga También Me gusta bastante Me gusta bastante El resultado Arnova Guay Está con Con un mono Así Con una cara Más de De mono Bastante Bastante guay A todos Os recomendaría ¿Vale? Hacer la barba Y así Separado Como un objeto Separado No es que esté mal Sino que Es más fácil De esculpir Si está separado Entonces os recomiendo Hacerlo separado Pero bastante guay O sea Me gustan mucho Las cejas O sea Las cejas Ahí como Exageradas ¿Sabes? Mola mucho Mola mucho Mola mucho Chaval Ahí tenemos No sé si Otro estudio Bastante guay Bastante guay Estos no sé Si los Si los vimos Estos Me suenan Igual los vimos Se me está yendo la olla Puede ser Maffran Muy buenas Muchas gracias por el follow Aquí tenemos De que ha hecho Zavala También El likeness Que está haciendo Que estaba ahí Con las La gente le estaba ahí Ayudando un poquillo A A esto A A corregir un poco Los Bueno Las formas Proporciones ¿No? Ahí está Darmen Ahí dando de caña Que hay que agradecer Bueno Jesús que está por aquí Tanto a Darmen Como Jesús Tío Todos los feedback que dan Yo normalmente Intento entrar todos los días Ahí al Al grupo Por si hay dudas No sé qué Y la verdad que están ahí Al pie del cañón Hay que agradecer Todo Muy buen trabajo Ahí ves Está corrigiendo Add Rages También Bastante guay Aquí este es el concept No sé si se ve A ver el concept Espera un momentito Vamos a enseñar El concept por aquí Ahí está A la izquierda El concept ¿Vale? Día 1 Día 2 La anatomía Vemos como va mejorando Un poquito Lo hacen Los brazos robóticos La espalda también Bastante guapa ¿Vale? Aquí está el concept De la espalda Justo al otro lado Como podéis ver ahí Bastante Bastante guay Bastante guay Y aquí podemos ver Algunas imágenes Bastante guay Bastante guay Me mola mucho Este rollo Que le ha metido ahí Como negro Que es pintura Supongo Pero El rollo Ahí anime manga Sí Es pintura Ah mira Ha puesto hasta Hasta vídeo Ah un tourtebol ahí Qué guapo Ahí el vídeo En blender todo Qué guapo Y Jesús Ahí que está Currando Unas piernas Unas piernas Pues yo también He estado con las piernas Hoy macho He estado con las piernas Tanto de caña Como piernas Cara Y un montón de cosas Pero piernas Ha sido un Un día largo De piernas Tío Muy bueno Muy guapo Muy guapo Jesús Tío Y ahí está También una captura De cuerpo Vale Vamos Cuerpo completo Qué bueno Qué bueno tío Yo Le haría igual Con la complexión Que tiene la parte superior Le haría las piernas Un poco más finas En esta parte de aquí Tiene piernas De un tío así Con un poco de De grasa fuerte Pero con grasa ¿Sabes? Como un strongman Así un poco Fuertote así Y aquí tiene más De culturista ¿Sabes? Como muy definido Y tal Está muy guay los dos Pero Son como dos estilos Diferentes Un poco Aunque igual Igual esto Has trabajado las piernas Pero no has ido A la parte de arriba O lo que sea Pero vamos Muy guapo el modelo Muy guapo Mola mucho tío Sí Aquí también igual El trapecio Mira fíjate El trapecio Esta recta Del trapecio Que haces así La has hecho igual Un poquito Demasiado larga La haría Una recta pequeña Y más largo Lo que es la diagonal ¿Vale? Porque date cuenta Que si esto Es Si esta es La escápula ¿Vale? El trapecio Viene pegado A esta parte De aquí Baja un poco Aquí un poquito Y se une al centro ¿Vale? De hecho Esta parte Y esta parte De aquí Están unidos Por una fibra ¿Vale? Que esto lo hace Como recto Esto todo Hace con una forma Recta ¿Vale? Pero esta fibra Como es Como un tendón No tiene casi volumen Y entonces Se queda la forma Esta de aquí ¿Vale? Pero bueno Eso Y luego Que llegue un poquito Más arriba Por aquí ¿Vale? Que llegue Más o menos Así ¿Vale? Algo así Pero muy guay Tío Muy guay Me gusta mucho El trazo Que tienes de esculpido Me gusta mucho El trazo de esculpido Sí señor Voy a por ello Nada tío Un placer Le queda de todas formas Un poquito de piel Por encima del torso Ah vale Sí Por eso Por eso me refería Que seguramente Igual has trabajado más Las piernas Y eso Es para el Lucián del curso de Álvaro Ah que guapo Joder Que guapo Que guapo Dale caña tío Que tal te está pareciendo Que guapo tío Y guay tío Ahí están Ahí están los Un poquito los whips ¿Vale? Que hemos tenido hasta ahora Ya sabéis que si queréis Podéis subir ahí los whips Y los veremos los próximos días Que así Haremos un repasito Como hemos hecho hoy Y ahora sí Nos vamos a Entregar el reto de la semana ¿Vale? Que tenemos aquí Vale No hay demasiados trabajos Pero los trabajos que hay Me gustan tío Snoken Un saludito Pero me gustan mucho Los trabajos que hay O sea Muy currados Muy guays Y Y genial Genial O sea La verdad que muy currado Empezamos por Darmen Como decimos aquí Un clásico del canal Pues me está encantando Me pilló en mal momento Y no he podido ir Al día Y pillar su feedback Pero bueno Están increíbles Y muy completos Sí Los vídeos Son muy completos Son muy completos El Yo también empecé Con el feedback muy mal O sea Porque justamente Me tocó en una época Súper mala De Buah Malísima Y justo el último mes De todos Eso Arranqué a tope Y Y Y bueno Me hice casi Casi todo O sea Ahora que también te digo Que 450 pagos El suyo Y 25 Que me costó el tuyo El tuyo Es una verdad Ah Hostia 450 te ha costado Joder Pues a mí Ya me costó 600 y pico Pues habrá bajado A mí 600 y pico Me costó Casi 700 Me parece que me costó Pues habrá bajado Tío Supongo que igual Habrá metido más gente O lo que sea O ha hecho como Ya sé que ahora Hacen como unas rondas O sea Meten mucha gente Entonces Seguramente habrá bajado El precio Para meter más gente O así Si 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 Joder pues Ya podía haberlo pillado Un poco más tarde Pero bueno eh Da igual hombre No el curso está Está genial tío Está muy bien No pues Vamos a empezar Con Darmin por ejemplo Vamos a ver La Catwoman Ya sabéis que Catwoman Era el tema De hoy Y la verdad Muy guay Muy guay Un render Con un par de luces Izquierda a derecha Azul blanco Vale Bastante guay El azul Siempre lo relaciono mucho Con Catwoman también Es algo que Que está guay Igual está un poquito Poco iluminado La estatua Lo veo un poco Poco iluminado Vale Pero Pero bueno La Catwoman está Está muy guay O sea Como presentación Está muy guay Aquí vemos La pose también Saltando Está guay Está muy bien Igual Igual le hubiera hecho O sea lo mismo Pero igual Un poquito más Inclinada Así como Un poco más por aquí ¿Sabes? Inclinar un poco Echar un poquito más Para adelante Y Como Estaría un poco más Saltando Con más fuerza ¿No? Creo eh Habría que probar Un poquito ahí Pero bueno Aquí vemos ahí De tres cuartos Bastante bien Bastante bien Vale Aquí vemos De costado Vale La Como ya sabéis Creo que doy un pequeño feedback Vamos a ver un poquito Por ejemplo Aquí cuando salta Hazle El pie Espera Voy a poner la tableta Para dibujar Si no va a ser esto Un caos El pie Ponerle Así O sea Flexionar los dedos Vale De como Que está saltando Vale Si tú no flexionas los dedos Y dejas Como así Más recto No parece que esté saltando Vale Porque realmente Nunca saltamos Con el pie completo Vale Entonces Si le levantas aquí Un poquito Los dedos Vale Y la apoyas ahí Contra la estatua Va a quedar Guay Vale Eso Luego también Que yo creo que Los hombros Se puede inclinar un poco Si Se puede inclinar un poco más Los hombros Vale Para dar más sensación Como de Que todavía está saltando Saltando más Ahí Vale Te fijas Ahí como Como es como que está más exagerado El gesto Vale Así que ahí estaría Muy guay Desde aquí También Tengo que decir Que igual Los pies están un poquito pequeños Y las manos también están un poquito pequeñas Vale Le haría un pelín más grande Las manos y los pies Vale Y A ver Un momentito Que lo vea Que lo vea bien Vale Igual Igual Las arrugas Han quedado un poco superficiales Vale Como ves ahí Como las rayitas Han quedado un poco superficiales Entonces La mejor manera de Poner arrugas más realistas Vale Es Hacer la arruga O sea Esta sería la arruga Y luego al final O sea En las puntas de las arrugas Suavizar La transición Vale Entonces va a parecer Como que Tiende a irse Como a la tela Pero en cambio Si no suavizáis La transición de las arrugas Siempre va a quedar Como muy Con una línea ¿No? Una línea Y ya está ¿No? Ahí tratar de Tratar de suavizarlo ¿Vale? Aquí tenemos a Javier ¿Vale? Que nos ha subido ahí Otra Capwoman ahí Con fondo ahí Incluido ¿Vale? Guay Lo que pasa aquí Lo que pasa aquí Es que Veo un poco Tipo cartoon ¿Vale? El render Sobre todo El tipo un poco Cartoon ¿Vale? Y sobre todo Es que le faltan Sombras O sea Aquí No sé si Si ha sido por Por el render En sí Porque has querido sacar Un render igual Cartoon o lo que sea Pero al perderse Un poco las sombras Por ejemplo aquí Si esto es el pecho ¿No? Que se ve Se ve ahí Se ve un poquito Una raya ¿No? Pero si le voy a meter Aquí una sombrita ¿Vale? Las típicas sombras Tal Ahí ¿Vale? O el sobaco Aquí un poco de sombra Y tal Y aquí un poquito de sombra Se hubiera notado Mucho más el volumen Del personaje ¿Vale? Y no digo que una sombra Negra ¿Eh? O sea Puede ser una sombra Simplemente así Como muy 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 suave Para dar un poco De volumen A las cosas ¿Vale? Mola mucho Que sea un color plano Y tal Porque no sé si has querido Conseguir ese resultado Mola mucho Pero Pero eso Me falta un pelín De profundidad ¿Vale? ¿Ves? Aquí por ejemplo En En los ojos Aquí igual Un poquito de sombra En esta parte de aquí Para Para sobre todo dar Esa profundidad ¿Vale? Le daría un poquito ahí ¿Vale? Aquí vamos a Con un chupachús de Batman ¿Vale? Eh pues Mola bastante El maldito Batman ¿Eh? Me gusta bastante El chupachús de Batman ¿Eh? Fuera coñas Fuera coñas Que me gusta bastante El chupachús de Batman ¿Vale? Eh Aquí tengo más imágenes Individuales ¿Vale? Bastante Bastante guay Vale Aquí una recomendación Normalmente Cuando se lleva Una prenda tan ajustada Los pechos Quedan más arriba Y más apretujados ¿Vale? Porque está Está toda la carne Como amontonada ¿No? Entonces Quedan más apretujados Y más arriba Y en el caso De que hiciéramos así Los pechos caídos Como pechos naturales Digamos La caída del pecho Es Así como una curva Cóncava Aquí estaría el pezón Y caería Así ¿Vale? Entonces Aquí te falta un poquito El acabar un poco Así ¿Vale? Un poquito de esa Esa punta ¿Vale? Pero bueno Si le levantas el pecho Por el Por la Bueno, el látex O no sé qué material Tendrá de traje Entonces Se queda más redondito ¿Vale? Se quedaría más Más así ¿Vale? Muy bien Vamos a ver Ita Va, Ita Vaya pasada, tío Vaya pasada Muy, muy guapo, ¿eh? Muy guapo Vamos a ver un momentito O sea, me vais a perder En un segundo, ¿eh? Vale, vale He puesto en grande aquí ¿Vale? Está bastante Bastante Conseguido La verdad que Mola bastante Fijaros Muy buena La verdad que Entre el Spiderman Entre este Muy guapo el resultado Sí señor Aquí podemos ver Por ejemplo A la derecha ¿Vale? Ahí Catwoman Por aquí Por la izquierda Fijaros las arrugas ¿Vale? Lo que comentaba antes Que Ita Fijaos como La arruga Sale de aquí Y se suaviza En esta parte de aquí ¿Lo veis? Muy guapo ahí Aquí igual Este se puede suavizar Un poquito más Este un poquito también Pero Las arrugas en general Están muy, muy bien hechas La verdad que Mola mucho, tío Mola mucho Sigue currando así Porque mola mucho Los curros O sea Fijaros que Qué guapo El traje me gusta No sé si Si has pillado De algún sitio Así Pero el traje Mola mucho El diseño El traje Mola mucho Y nada O sea Genial, eh Genial Genial O sea Muy guay, tío Muy guay Entonces Eso por ahí Sepul salvaje Vamos a ver Mira, aquí ha hecho Hasta Batman, tío Ha hecho hasta Batman Muy guapo el render O sea Creo que ha sacado En ZBrush El render Si no me equivoco Por el tipo de render Le ha metido ahí Texturillas y tal Y es que queda Los renders en ZBrush Quedan muy apañados, eh O sea Quedan muy apañados Y muy guay, eh Muy guay Igual Una cosa te diría Una cosa que No sé si está mal O soy yo Que igual Vale Aquí Normalmente el ala Suele tener como Un solo Eh Un solo esto Como una rama No una rama Sino un dedo Vale Del murciélago O Tiene Dos Vale Pero Cuatro Lo veo demasiado Excesivo No sé si el máximo Son tres Realmente los murciélagos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a mirar un momento Vale Los murciélagos ¿Cuántos de los tienen? Tres ¿No? Si no me equivoco A ver un momento Murciélago Alas Eso es Uno, dos, tres ¿No? Si eso es Eso parece A ver No estáis viendo Ahí ¿Veis? Tiene como tres dedos Vale Son como uno Dos Y como tres Tres arcos ¿No? De estos Pues eso vale Entonces Eso es lo que más me ha llamado la atención Los cuatro de estos Que se han quedado un poco como Uff Demasiado ¿No? O sea Como demasiados Dedos de murciélago Aquí la crema También está muy guay Ahí mira el diseño del traje También Es sencillito Pero funciona bastante guay Me mola mucho el material Como lo has dado el rojo Ahí en el labio Y en las gafas Para resaltar ahí esa parte Bastante Bastante guay Así que muy bien Muy bien Muy bien Sí señor Sí señor Qué grandes sois tío Qué grandes Aquí tenemos Jorge Andrés Que tiene La Catwoman Vale En este caso es más un busto Yo por ejemplo aquí Para que Fuese un poco más Si ese Fuese un poco más Femenino Lo que le haría es Un pelín Unos milímetros más fino Unos milímetros Que caiga el trapecio Más cóncavo Vale Más Así Y aquí por ejemplo El brazo le haría un poquito más fino Así un poquito Más fino Eso es Vale Y luego Aquí Estrecharía un poquito más La cintura Vale La clavícula le marcaría un poquito más Así Marcarle Y el pecho Vale Bueno el pecho realmente Está bastante bien Tiene más pinta Sí Igual le haría un poco más redondo Por lo que he dicho antes también Por lo de que El traje le haría como Más Le aplastaría un poco más el pecho Vale Pero sobre todo eso El cuello un poquito más fino Los brazos un poquito más finos Vale Quitamos este cacho de brazo Por ejemplo Y este un poquito de aquí Un cacho de brazo Y aquí un poquito de cintura Vale Para darle un poco esa Esa curvita Vale Un pelín Eh Muy bueno Muy guapita Regime de antos El pulsador ¿Qué tal estás tío? Acabamos de ver el tuyo Acabamos de ver el tuyo Y de costado Lo mismo un poquito El cuello un poco más fino De costado Algo así Vale La caja trágica también Un poquito más fina Todo esto Fíjate Así Sería algo así ¿Vale? Ahí Algo así sería ¿Vale? Entonces Y el brazo un poquito más fino también Un pelín más fino ¿Vale? O sea que Sobre todo tocar el cuerpo ¿Vale? La cabeza está guay El volumen del ojo está muy guay Pero Sobre todo Esa parte de ahí ¿Vale? Entonces Sería un poquito eso En cuanto a las entregas Ya digo No ha habido muchas Pero la verdad que las que ha habido Bastante guays O sea muy bien por los que habéis entregado La verdad que muy guay La entrega ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer es Voy a hacer una encuesta Por favor Ponerme cada uno Un personaje Que queráis hacer para el siguiente Y con los personajes que me pongáis Hago una encuesta ¿Vale? Gestionar la encuesta Y hacemos el nuevo personaje ¿Vale? Yo voy a decir también un personaje A ver Voy a elegir Voy a elegir No sé A ver ¿Qué podemos elegir Para el siguiente? ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Algún temario? Como para que no sea tan Disparado ¿Algún temario? ¿Cómo algún temario? ¿Chukito? Temario de No entiendo lo de temario Pero tengo un personaje Que puede estar muy guapo De hecho Tiene más bien poco de anatomía Y mucho de telas Pero está muy guapo Y yo creo que un reto de eso Quedaría muy guapo ¿Eh? Vale Vale Y por cierto Voy a apuntar aquí La entrega del reto Será para Uno Dos Tres El día Doce De noviembre O sea ¡Oh! Con la salida ahí De la nueva generación ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahí justo la entrega En la salida De la nueva generación Eh... Sí Claro que se Por ejemplo Cosas de Marvel, anime, cómics, superhéroes Eh... ¡Ah! Vale, vale Ya... Vale, sí O sea que quieres Vale De un tema en concreto O sea... Sí Sí Ahora entiendo tú esto Eh... ¿Se puede hacer por... Mira Para... Para la siguiente Voy a buscar un tema Para cada reto Vamos a hacer con un tema Para cada reto ¿Vale? Y... Y ahora vamos a hacer libre Simplemente que me digáis O si no Pongo el personaje Que he pensado ¿Eh? Que es... Es muy distinto ¿Sabes? Y... Y... Puede molar Sergio Eh... Muy buenas Eh... D... Dibai... Joder Dive Design Course Joder Lo siento por... Es que me cuesta Leer tu nombre Eh... Un saludito ¿Qué tal están? Muy buenas Dive Design Course Joder Eh... Buenísimo Entonces Eh... Acá tenemos El tema libre No, no Ponerme por favor Un personaje El nombre de un personaje Y vamos a hacer una encuesta Para... A ver cuál sale Dadme un nombre Por los comentarios Ponerme un personaje Que queráis hacer Vale, ahí Ferrari, por ejemplo Eh... Muy buenas Eh... Pone Iron Man Vale, primero Iron Man Ah, Corsax Sí, vale, vale, vale Claro Joder, es que... Es que a veces los nombres Madre mía Me atasco ahí Madre mía Sí, sí, sí Corsax Ey Se puso el personaje Muchas gracias, tío Cinco mesazos Muchísimas gracias, tío Muchas, muchas gracias Sí, señor Joker Iron Man Wow Ahí empezamos duro, eh Ahí empezamos duro, eh Tío, somos muchos Es normal No, ya, ya Pero muchas veces Joder Es que ves todo el título En largo, ¿sabes? Y dices Empiezas a leerlo Y te lías Se te vuelve loco ahí Scanner en su forma The One Bonita anatomía Por más que sea un anime Scanner A ver, voy a mirar Scanner A ver, vamos a mirar Scanner Scanner A ver, ¿quién es? Ah Vale, me cago la leche Si tiene 14 abdominales Willow Willow ¿Quién es? Willow Vale, a ver Ah, vale Guay, tío Muy distinto también Vale, pues con lo que tenemos Vamos a poner Un Una encuesta Capitán América Venga, vamos a Jorge, ¿no es? Sí, eso es Jorge, tío ¿Qué tal estás? Encuesta nueva Vamos a ver Pregunta Nuevo reto No es una pregunta Pero ya me entendéis Iron Man Hemos dicho Hemos dicho ¿Qué más hemos dicho? Joker Me parece Hemos dicho Scanner Hemos dicho Capitán América Capi Y ya está, ¿no? Y el mío Vale ¿Y el mío? El mío es Espera un momento Permitir votos adicionales Con bits Y con puntos del canal O sea ¿Pero qué es esto, tío? O sea Puedes O sea No lo voy a poner Evidentemente O bueno Si lo pusiese igual Lo pondría con puntos del canal Pero Esto es como Comprar votos, ¿no? O sea Literalmente O sea Te deja Ser un Un O sea Es que te dejas Comprar votos Literalmente ¿Sabes? Es como lo que ocurre En las democracias Pero Pero ya Te lo permite Ya desde Desde el menú ¿Sabes? Eh A ver Vamos a poner Un minutito Voy a poner ¿Vale? Eh Iniciar encuesta Ahí está Ahí está Ya está la encuesta ¿Vale? No sé ¿Dónde os sale la encuesta? Ah Arriba Vale Arriba he visto la encuesta Vale Yo he puesto el personaje De Bloodborne Ahí El personaje principal Me refiero Ya sabéis El del sombrero Y toda la movida Buah Iron Man Está ganando por ahí Joker Han puesto uno por ahí Madre mía Madre mía Vamos a ver Vamos a ver A ver quién gana Dejamos un minutito Es un minuto Por favor Si 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 queréis participar Clicar en el En la encuesta Y darle un Cualquier Bueno Cualquier Respuesta que queráis ¿Vale? Para el siguiente reto A ver Martín de Diego ¿Qué tal? ¿Qué vas a hacer hoy? Pues hoy poquita cosa Hoy poquita Porque Realmente Estoy Tengo Curro ¿Vale? Estoy haciendo El corché este Que llevo todo el día Con el corché Y ya me ha explotado La cabeza De tantos músculos Madre mía Me ha explotado la cabeza Me ha explotado la cabeza Pero bueno Pero bueno Hay que terminar Tengo muchos trabajos Que terminar Y Pero tengo ganas De seguir con el Batman Que empezamos Bueno que empezamos O que continuamos Así que Ha terminado En esto ¡Uuuh! Que ha empatado Que ha empatado Que ha empatado Iron Man y Bloodborne Pero bueno A ver Ehm Vale pues Habrá Habrá que hacer un Vale Vamos a hacer una cosa Pues ahora Vamos a hacer una nueva encuesta Un minutito Con Encuesta nueva Ehm Iron Man Contra Bloodborne A tope Un minuto ¿Veis? Y ahí se decide El personaje De Del siguiente reto De la semana Eh Vine tarde Jajaja Bueno tranqui Voy a resumir este video Así que no te preocupes No le des ideas a los políticos Hola, socio Tanto tiempo, Hugo ¿Qué tal estás, tío? Muy buenas Dive Design Cors O Cors Corsi Corsi Joder, madre mía Espera, que ahora se me ha ido Corsi, ¿no? Vale, Corsi, ya decía yo Corsi Espera un momento, ¿dónde me he quedado? Ah, sí, ahí, Dark Souls Vale, en la siguiente se puede Se puede ver lo de esto, ¿eh? Lo de Dark Souls Hazloslos ahora Que los personajes Algún día, algún día Me gustaría Hacer retos, ¿vale? De un día completo Aquí en Twitch Empezar un personaje para terminarlo Eh... Qué grande No puedo votar ¿Por qué no puedes votar? Ah, no puedo votar porque ha terminado ya Ha quedado Bloodborne Con... Vale, con un 64% De votos Por delante Así que El siguiente Eh... Reto Va a ser el protagonista De Bloodborne El del sombrero El de... A ver si lo... Espera Vamos a enseñarlo aquí A ver Blood... Bloodborne Este, este Este tipo de aquí A ver un momentito Ahí, este Este, este tío de aquí ¿Vale? A ver, de frente Este, este, este Del sombrero Ahí está ¿Vale? Así que Ahí tenemos A nuestro siguiente personaje Chon, chon, chon Ahí tenemos ¿Vale? Muy guapo el personaje Porque va a haber mucha tela O sea Ahí, ahí el sombrero La pluma La cara Como es personalizable Podéis hacer el que queráis Una cara estándar O lo que fuera ¿Vale? Entonces ahí Este, este es muy guapo Este reto De hecho Me gustaría hacer En alguno de mis Sketches y así Me gustaría hacer este personaje Estaría muy guapo Es que Bloodborne Es Mucho Bloodborne Es verdad Es verdad Todo el mundo me lo dice Es verdad Toda la razón Es que Estoy acostumbrado a decir Bloodborne Bloodborne Sí, eso es Bloodborne Reto de animales Reto de animales Bueno Si Para el siguiente Se puede esto Se puede Oiga Chaval Hubo Muchas gracias Joder Muchísimas gracias Tío Por la suscripción Muchas, muchas gracias A todos Ya sabéis que agradezco muchísimo Me gustaría eso Eh La La próxima Bueno, no sé Es que tengo que pensar Pero voy a hacer un día No sé cuando Cuando ya esté un poco más ligero Cuando me quite bastante de marrón Pero voy a hacer un directo 24 horas Pero 24 horas Me voy a hacer un personaje Completo en directo En un día O sea Brutal Sergio Lady María Sergio Esa es Esta es Ah, esta es la tía No es la No es el tío Es que no me acuerdo No tenía un sombrero El tío Así como Este es Ah, esta es la tía Bueno Pues esta misma Esta mola mucho También Mola mucho esta A ver Esta es Bloodborne Dios Hunter Pues no sé No Pero este es el personaje principal ¿No? Creo que este es Bueno, vamos a hacer este Da igual, eh Este mola mucho, eh O sea Este, el del sombrero Ah, pero este es distinto Espérate Este es el del El del Este es el protagonista Bueno, da igual Como hemos elegido el anterior Vamos a quedarnos con Que mola mucho esta tía También, eh Mola bastante Mola bastante Las cosas Hay que decirlas Sí, este es el tío Es verdad Sí, con el traje este Ya he decidido que era un poco distinto No recordaba exactamente Sí, este es el tío No, pero vamos a hacer la tía Que mola bastante, eh Mola mucho la tía Ahí está, ahí está Vale, a ver Que ponéis por aquí Eh No es el directo de Sergio Si no hay sustos 24 horas Estás demente Me gustaría hacer, eh Me gustaría hacer Sí, sí Es que hay un montón de cosas Joder, es que ya Eh Me molaría mucho Dedicar parte de mi tiempo A Twitch, tío Para hacer esas cosas A mí me encantaría hacer 24 horas Ahí en En directo A saco O sea A saco A hacer un personaje entero Así coger este El de Bloodborne Y pa Hacer entero el personaje Avisa por YouTube ¿Qué dices? ¿Del directo o del qué? Esto va a estar resumido por YouTube, eh O sea Hoy Si puedo Hoy mismo Lo resumiré a YouTube esto Para que se vea Esos directos que nos sumamos todos a diseñar juntos Está buenísimo Sí Eso quiero hacer O sea Un directo por ejemplo De 6-8 horas Y Hacer un personaje E intentar un sketch De un bus Todo lo que sea Entero Y luego el de 24 Hostias Ese estaría muy guapo, eh El de 24 estaría muy guapo El protagonista O la La chica Esta está La tía La tía Ya que hemos elegido a esta tía Pues La tía Que mola bastante Y además el traje me gusta Así como está La caída que tiene el traje y tal Me gusta bastante El de las 24 horas Se mola mucho el de las 24 horas, eh Muchas gracias Me agradece por el esto Por el follow Muchísimas gracias Eh Pues Pues eso un poquito Si tenéis alguna consulta más Decidme alguna pregunta Lo que sea Si no voy a resumir este directo Para que se quede ya Y para que Recordad, eh El día De hecho voy a ponerlo aquí Voy a ponerlo aquí Voy a ponerlo aquí Así Para terminar el directo Súper profesional Por supuesto Eh El día ¿Qué día hemos dicho? 5, 11 hemos dicho 12, 12 El día 12 De NOB El 12 de NOB Reto De la Semana De Mierda, me falta aquí un De la semana ¿Qué número estamos? En el 4, ¿no? En el 4 de temporada 2 La temporada 2 ¿Vale? Ahí Ahí ya no No podéis tener dudas ¿Vale? Eh Bien Le di María Para avisar en Facebook Y Discord Eso es, tío Muchas gracias, tío Muchísimas gracias Lo pondré yo por ahí Pero, joder Muchas gracias Para los que Me ayudéis publicando cosas y tal Eh Muchísimas gracias César Carmona Reyes Un saludito Y muchas gracias por el follow Que tengo la pantalla aquí un poco lejos Y no leo casi lo que pone Jorge Andrés 5 El cuarto fue Catwoman Vale Pues Así Reto De la semana Ay, Dios Ay, qué cutre Vale Pero bueno Ahí Para que Para que esto Para que todos lo vean Y para que no haya dudas Vale Es que justo Cae para esto, eh Para la nueva generación, eh El día 10 Sale La Xbox Y el día 12 Bueno En parte del mundo Sale la Play Y el día 19 Sale en En el resto del mundo Es ese 5 Más improvisado que he visto Ay, Dios Sí Es un poco Es un poco cutre, sí Pero bueno Buen día, Cracker ¿Sabes? Me quedas das Muy buenas Pues nada Oye Un día de estos Vale En cuanto a ver si termino ya O adelanto bastante de corché También tengo otros proyectos Que estoy adelantando Entonces Quiero ya Ir quitándome cosas Vale Para quitarme carga de trabajo Porque ahí Es que tengo un montón de cosas Pero un montonazo No os imagináis, eh Y Y eso Me gustaría seguir con el Batman Vale Sobre todo Haremos Hard Surface El siguiente día Haremos Hard Surface Así que si tenéis dudas De cualquier tema De Hard Surface O lo que fuera Eh Pues eso De hecho El siguiente día Con el Hard Surface Podemos ver Cómo Cómo hacer las telas Por ejemplo De este De este tío Bueno, de esta tía En este caso Se puede ver por ejemplo Cómo hacer las Las telas, ¿no? Entonces Puede estar bastante Bastante guapo, eh Puede estar bastante guapo Eh No es Hard Surface Las telas Para que me entendáis Pero cómo estructurar Cómo hacer la base Eso también se puede hacer Mucha cargada de cosas Pero Sí 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 Es que Lo que pasa Por culpa mía, eh Ha sido culpa Bueno, culpa mía En parte, ¿no? Que ya sabéis Que he estado todo el año Bastante jodido con el dedo Entonces Como no me daba tiempo O sea No podía meter suficientes horas Para terminar trabajos Lo que he hecho Es empezar un montón de trabajos Entonces ¿Qué pasa? Que ahora Estoy terminando Todos esos trabajos Que he empezado, ¿no? Y claro En vez de estar con uno Solo Estoy con 50 Y Y eso Y el día que empiece A terminar Pues empezarán a salir Trabajos por ahí Uno tras otro Tras otro Tras otro Entonces Es por eso Es por eso Bueno, eso Y de que tengo unos proyectos Por detrás Que también me están Quitando un montón de tiempo Y por supuesto Y por supuesto que Eso lo veréis Un poco más adelante Eso Pero puede estar bastante guapo Si sale bien el proyecto Puede estar bastante guapo Veré el directo subido en YouTube Solo me da curiosidad Comentaste algo del rostro Sí Sí No El rostro está bastante bien Sobre todo El del cuerpo un poquito ¿Vale? Sobre todo que le hagas un poquito Más delgado y tal El rostro está bastante bien Igual le quitaría un poquito De cráneo Que no lo he dicho antes En esto Igual le quitaría un poquito De cráneo de costado Pero vamos El rostro es bastante guay Los ojos me han gustado mucho Como están esculpidos Muy suaves Muy buenas formas Guay, eh El rostro Muy guay ¿Qué aplicaciones ocupas? ¿Cómo aplicaciones? ¿A qué te refieres con aplicaciones? ¿Aplicaciones a trabajos? O Es que no sé En qué contexto Te refieres a aplicaciones Entonces Pues eso Un poquito Ya hemos Para dibujar Ah Aplicaciones Por ejemplo Tengo el Procreate Para iPad Tengo el Bueno Si te refieres a este De dibujar encima de la pantalla Esto es el Epic Pen ¿Vale? Este es gratuito Para dibujar encima de la pantalla Epic Pen Y luego para Ordenador El Clip Studio Paint Bueno Y también Photoshop Pero bueno No uso para dibujar el Photoshop El Photoshop sobre todo uso Para retoque O para hacer algún render Pero para dibujar Clip Studio ¿Vale? Entonces pues Nada Muchas gracias a todos Por estar por aquí Ya sé que hoy ha sido un día Solamente de reto En vez de seguir esculpiendo Porque tengo cositas que hacer ahora Quería hacerlo un poquito antes también Pero es que Ya digo que Es que he estado todo el día Desde la mañana Con el maldito corchet Tío O sea Es que La cantidad de horas Que lleva el corchet No es medio normal Y nada Muchas gracias a todos A Jesús por ahí Abrazo A Jorge Gracias por el Perdón por llegar tarde No hombre Tranquilo hombre Llego tarde No sé de que va el reto Pero me gusta esa imagen Que tienes Pues el nuevo reto va de esto De Bloodborne Este personaje de aquí Bloodborne no Bloodborne Perdón Eh Puedes poner imagen bien Sin los rayones Ah que bueno tío Zoro Que bueno Ahí le has puesto la imagen No supongo Que bueno Que bueno Que vaya bien Igualmente Stalvan Nos vemos Sergio Sepul Muchas gracias por la suscripción Y muchas gracias también a Jesús También que se ha suscrito antes Y nos vemos tío Un saludo Suquito Un saludo Jorge también Nos vemos Se cuida mucho Y darle caña a Bloodborne A Bloodborne Dios Que no me sale Así que nada Muchas gracias a todos Nos vemos en la siguiente Espero que podamos hacer un directo muy pronto Vale Y le vamos a dar al Batman En la siguiente Voy a darle caña Le voy a dar caña al Batman Así que seguramente Todo dejar sus face Me lo voy a zampar El siguiente día en directo Así que Estamos atentos Al directo Lo diré por esto Lo diré por Por Instagram Así que seguirme por ahí Porque pondré una historia Cuando haga el Batman Muchas gracias Almacen Espera Alma Almacelagoso333 Muchas gracias por el follow A tope con el Batman Eso es tío Pues nada Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente reto también Así que darle caña al Bloodborne Adiós 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 Adiós